La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 159 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. La parroquia de Nuestra Señora del Refugio, que está a cargo de los padres filipenses, celebró su fiesta patronal. Fue el arzobispo de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, quien presidió la solemne Eucaristía y posteriormente bendijo la remodelación de la capilla, que tardó seis meses en restaurarse y ahora estará dedicada a la adoración del Santísimo Sacramento. El pasado sábado 2 de julio, en el Instituto Oriente, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, confirió la ordenación presbiteral a cuatro nuevos sacerdotes, Esteban Cornejo, Rodrigo Pinto, Jorge Capistrán y Rodrigo Galindo. En su familia resaltó las palabras de San Juan Pablo II, el sacerdocio es un don, es un misterio, es un regalo. Les recordó que el único y sumo sacerdote es Cristo y es Él quien llama a quien quiere, de donde quiere y a la hora que quiere. El próximo domingo 17 de julio, celebraremos la fiesta de San Charbel. En razón de esto, la parroquia de Nuestra Señora de Líbano nos invita a participar de esta fiesta. Iniciando con las mañanitas a las 8 de la mañana, la solemne Eucaristía en rito maronita católico se realizará a la una y media de la tarde y posteriormente habrá eventos de convivencia y un concierto ofrecido por el coro Voces Clásicas. Con la finalidad de pedir por la vida, la familia, la patria, la paz y la Iglesia Católica, el próximo sábado 16 de julio a las 17 horas, en el atrio de la Catedral de Puebla, se llevará a cabo el Rosario de Hombres. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!